¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos ¡Arriba, che! ¡Como, como, 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 como! Mentías Cuando me decías Que yo era solo para ti Mentías De mí te reías Que sin mi amor no eras feliz Mentías De mí te reías Y te burlabas de mi gran amor Mentías Y yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras ¡Eso! ¡Arriba la gente en casa, che! ¡Esto es! ¡Eva! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba la gente! Hoy tiene dueña Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más Nunca más A mis brazos ¡Eso! ¡Arriba la gente en casa, che! Mentías Cuando me decías Que yo era solo para ti Mentías Cuando me decías Que sin mi amor no eras feliz Mentías De mí te reías Y te burlabas De mi gran amor Mentías Y yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras ¡Muchas gracias! Y seguimos con más ritmo Para esta noche Sí Nos vamos con bien arriba Con toda la pila Para los vivos del Face Esto suena así Si quieres Si quieres Bota mis cuadernos Si quieres Borrasta mi número Del celular Si quieres Prende con mis cartas Una fogata A ver si logras calentar Lo que no pude Con mis besos Y los abrazos Que nunca te supe dar Pasamos de decirte amo A no poder decirnos Hola ¿Cómo estás? Tú y yo Pasamos de ser de todo Nada De comernos con la mirada Y ahora estamos Frente a frente Ni siquiera Puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían Soltarse Y ahora aquí En el mismo cuarto No podemos Respirar En el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida Que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos Que nos compromete Y aunque no quiera Perderte te diría Vente pero al que sea Soy yo Y cuando me vaya Me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo Que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria La llevo contigo Tú y yo Pasamos de ser de todo Nada De comernos con la mirada Y ahora estamos Frente a frente Ni siquiera Puedes mirarme a la cara Y viamos de boca a boca Los labios no querían Soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos Respirar el mismo aire Arriba la gente Si quieres Si quieres votar mis cuadernos Si quieres vota Hasta mi número Del celular Si quieres Prende con mis cartas Una fogata A ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser de todo Por nada Te comernos con la mirada Te comemos con la mirada Y ahora estamos Frente a frente Y ni siquiera Puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían Soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Muchas gracias Gracias a toda la gente Que está del otro lado Prendida como siempre Gracias a La Torre Gracias a Pampa Estudio Muchas gracias Sergio A los Beatles del Face Muchas gracias Chau chau Hasta la próxima gente Chau 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 Audio Jungle Audio Jungle